Buenas tardes, buenas tardes. Aquí nos encontramos con Joel. Joel, una preguntita, ¿cómo te sentiste ese día que te agarraron, que te llevaban? No, el día que me agarraron, me sentía, no me, el día que me agarraron, me sentía como que, ya estaba, me sentí, nunca, era la primera vez, era la primera vez que me estaba detenido, como justo. Ahí por el lado de San Miguelito, nos llevaron al hospital Pejamín Munón, ahí está la otra delegación, nos tenían como 6 horas, 7 horas parados, y como que era agarrado, le iba a la mujer policía a mí, de tan siquiera, porque me tenía así, tan siquiera sueltenme, y me di, quizá, me de la esposa, porque ustedes tienen un poco impensivo, y las apretan bien, me dije yo, y no me la toque mucho, porque ustedes me iban a los brazos, le dije yo, y me moví, y me puso tal, me la puso así, y de ahí me bajé, y me dije, ¿qué le vas a llamar a la sonda? Porque yo estoy, aquí como que, como que, como que un perro, lo tienen uno, como que animales, y yo, como que el carro, uno, en el puro suelo, y lo bajamos, y la mujer policía le dijo, si no se sube, le voy a dolar las manos, la mujer policía le dijo, la mujer policía le dijo, imagínense como le dijo, porque, como le va a decir así, en vez de decirle, mire, le voy a dar las armas, y el policía solo le dice, le daba, yo como le dije yo, hombre, ustedes como tratar a la gente, ustedes tratan a la gente, como que ladrones, mañosos, o delincuentes, pero cuando son otra gente, a vosotros no le dicen nada, pero cuando son los mareos, ustedes andan agarrando a la gente, ustedes no tienen nada que verle, le dijo, y a veces como estos intelectos que ellos son, y ustedes, a veces ahora agarran a la gente inocente, le dijo, no tienen que estar transmitiendo lo que hacen, le dije yo, yo sé que su trabajo, imagínense que hasta le bajaron el calzón a Zoe, le dijeron que si ella tenía bajo el intelecto, imagínense, 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 como la rupa andara haciendo eso, si no hay tipo de emoción que iban haciendo eso, o sea, es obvio, porque ella no anda haciendo eso, pues ni yo, pues a mí ni voy a intentar tocando nada, y hasta a mí me molotó que yo lo había sacado, y yo estaba pagando consultas, imagínense, y yo fui a ver que color tipo de teléfono era, que marca era, y más que cuándo me tocaba, me dijeron que era el intelecto, el intelecto era supuestamente el teléfono, el policía dijo que dice que de línea era, no, la mujer policía dijo después, el policía dijo que después dijo que era de línea, que no es de qué, pero como yo me lo hice el caso, no le dijeron, pero si me dijeron en Yucar, cuando me agarraron, ya el segundo, tercer día, yo le dijeron, hola, salgan viendo el jueves, después cuando nos llevaron el jueves para Juzgado, y ellos me dijeron, ahí salió de Ibiza, cuando estaba Melvin con la Stephanie, todos estaban ahí cuando salimos, y la Lucy, gente, viéndolo, que nosotros íbamos saliendo, le dijeron, iban para el Juzgado, y ya después, un tiempo atrás de la tarde, estamos almacenando, y es tarde, llegó mi hermano, y el gobierno, que él fue que nos compró la comida para nosotros, preocupados, y ya después, ya el viernes, cuando apareció el viernes, ya saliendo, no llaman en otra, a mí, a Rú, y ya no había dejado libre, y la señora nos presentó, y la boteza la tenía a las 9 de la mañana. Bueno, bueno, ya oyeron ahí las palabritas de Joel, verá cómo explica, cómo se sintió ese día, y cómo fue, verá, cuando lo agarraron. Aquí van a ver el video, suscríbanse al canal de Chato Gaspar y Empleo, denle like, compartan, y vean los videos.